Personalmente me da mucha vergüenza lo que está pasando hoy en día en esta institución. Dejando de lado este semestre, hay dos semestres más atrás que también nos ha ido muy mal. Uno cada torneo tiene que ir demostrándolo por qué quiere estar en este equipo. Creo que el jugador que está aquí y el que se llegue a ir va a echar de menos este equipo, esta ciudad y después ya no va a haber tiempo de arrepentimiento. Todos nos damos cuenta que el equipo necesita aire nuevo. Ya como dije anteriormente, lo voy a repetir, son torneos muy malos donde se necesitan jugadores de que vengan a agarrar otro tipo de ritmo al equipo. Si seguimos así, sin duda de que en un año más va a tener problemas de descenso. Ahí está la radiografía exacta de lo que está viviendo Monterrey. Como dices tú, no es la primera vez que Suazo da en el clavo. Él entiende, como jugador de experiencia y de gran calidad, entiende perfectamente lo que está quejando al equipo y hacia dónde van si no se corrige rápido el camino. Ahorita checaba, se fue de Nigri, se fue Reina, de los jugadores importantes. ¿Quién más se fue? Reina se fue hace tiempo. De los que marcan diferencia. No, es que se fueron y él pedía nuevos. Le traen a Lucas Silva, le traen a Dorlan, Pavón, a Zayn Juárez. Se va a Corona. Y bueno, le traen a Marron ahora. Y se fue Corona también. A Yoví también se fue. A Yoví se fue, sí. Entonces, Suazo tiene razón. Este es un tema de calidad. Ahora, los que tienen la cancha, yo creo que las tienen que exigir. Porque si Suazo te dice, yo aquí sentado te digo, oye, Chelito es un jugador que tiene mucha calidad. Chelito es un jugador que tiene clase, que te desborda y que lo hace como muy pocos en México. Pero al parecer Suazo no lo ve así. Porque si Suazo no lo ve así, es por la razón que le está diciendo que necesita jugadores. Pero no le puso nombre y apellido, ¿no? No, pero bueno, Mario, si los jugadores extranjeros son los que marcan diferencia, pues te está diciendo, ¿no? Yo creo que sí, pero también dijo una cosa que no se nos ha dado cuenta todos. Es importante que también salga de adentro y que se comprometan. Ahora, hay veces que entiendo al jugador, hay veces que el Chelito quiere sacar esto adelante y el fútbol no va de las manos muchas veces de mi intención, porque así es el fútbol. Tiene esa magia, o sea, y gran parte de esto pasa porque hay jugadores que nomás me... Yo me prendo el día del partido y ya el fútbol no te da para prenderte el día del partido nada más. Si tú no estás prendido de lunes a viernes y el día del partido, por más que me avientes del discurso motivacional y que nos agarremos la mano y ahora sí vamos a sacar adelante, ese fútbol de las ganas el día del partido ya acabó. Aquí es en el día a día. Si yo soy intenso y me rompo el alma el lunes, martes, miércoles, el día del partido sale solo. Es ya una costumbre. No es guárdate lo mejor para el partido. No, no, no. Prepárate para el partido. Y eso es lo que a veces pasa también en el Monterrey y en muchos equipos. Yo veo que a lo largo del juego Tigres-Monterrey dan todo. Lo que yo no sé es si esos que no les está saliendo dan todo de lunes a viernes. Coincido plenamente contigo porque hay que recordar lo que decía Aldo de Nígris la temporada pasada y lo mencionaba bien. Oye, yo noto que hay jugadores que no se rompen el alma como yo. Inclusive hoy a eso le pasa a Aldo en Guadalajara. Aldo la prensa de Jalisco lo ha dicho reiteradamente porque dicen que Aldo se para en el estilo y le dicen señores, ¿qué pasa? Yo no vengo aquí a desechar mi carrera. Pónganse las pilas porque allá al parecer es el mismo síntoma. Hay jugadores que no están concentrados o que no están motivados o que no están al 100 y pasa porque ahorita preguntaba en la red social de Twitter qué equipo está peor, si Chivas o Tires, porque los dos manejan los mismos síntomas.